¿Qué pasó, Mehmet? Está todo abandonado. Aquí no hay nadie. Ah, es el abuelo. Dime, abuelo. Mehmet, ¿dónde te metiste? Salí con Gumus, ¿qué pasa? Toma a Pinar y ven a casa. El abuelo está furioso. ¿Pero qué te dijo? Quiere que con Pinar vayamos a casa. Tal vez alguien llamó por un rescate. Esta vez ya estamos acabados. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Berk, necesito que vayas a casa. Ve a ver qué está pasando. Pero, primo, ¿sabes que el abuelo y yo no nos hablamos? Gumus debe ir. Claro que no, eso no me corresponde. Eres tú el que debes ir. No voy a entrar en esa casa. Berk, vete ya. Está bien, pero no me grites. ¿Qué harás tú? Esperaré. Habla con el abuelo y averigua lo que más puedas, ¿de acuerdo? Cuando sepas algo, llámame. De acuerdo, primo. De acuerdo. ¡Suscríbete al abuelo! ¡Suscríbete al abuelo! ¡Suscríbete al abuelo!